El primer poder. La bestia que ascendió de las profundidades les declarará la guerra y los vencerá y los matará y los cuerpos sin vidas llenarán las calles de la gran ciudad. Hermana, todos conocemos el libro de las revelaciones. Puede jugar con las palabras de manera que signifiquen cualquier cosa. Aquí en Los Ángeles han sido asesinadas brutalmente 15 personas y por todo el país se expanderán los asesinatos. Hay señales de su trabajo. Hermana, ya estamos en el siglo XX. No debe mencionar a Satán en este lugar sagrado. Su poder está creciendo. Todos los cuerpos han sido marcados con pentagramas invertidos. Es un señal. Hija, nosotros agradecemos la intensidad de su fe. Pero la iglesia no pretende promocionar el trabajo del diablo. Si lo hacemos, terminaremos en el programa de Cristina. No, creo que será mejor si regresa a su convento y procura meditar menos sobre el diablo y más sobre las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Especialmente la virtud de la humildad. Gracias. Gracias. ¿Sí? Logan, sé dónde estará. Escuche, señorita. Las marcas siempre tienen 10 centímetros de ancho. La herida siempre está en el centro. Continúe. Una condición. Sin matar. Ni tampoco pena de muerte. ¿Está bien lo que usted diga? Quiero que me lo jure. De acuerdo. ¿Cómo se llama? Bueno. Cerca del Boulevard Sonset. Es la entrada sur del Parque Elysian. Bueno. Pronto. No olvides su promesa, Logan. ¡Bien! No voy a salir cuando llueve. ¿Cómo están los enamorados? Carmen, ¿quieres salir conmigo esta noche? Ni lo sueñes. Tú te lo pierdes. Soy muy cariñoso. Gracias a ti me mantengo despierto. Aquí 2112. Franklin. Todos a sus posiciones. ¿Lo ves? Tres noches en esto. Están hartos. Te dije que la que llamó era su novia. A él nos engañó. A esos locos les gusta hacer bromas. Confía en mí. No era su novia. Saldrá. Es lo único que has dicho en tres días. Saldrá. Deberías componer una canción. ¿Sabes cuál es tu problema? Me parece que estas cosas te matan de miedo, amigo. Cállate. ¿Crees que se trata de un maniático del Ku Klux Klan? Imbécil. Imbécil, señor. Imbécil. 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 Tranquilízate. No debes temer. Si temes, no podré ayudarte. La subió un auto. Nadie pasó por la calle. La entrada al parque está por allá. ¿Parque? Sí, está cerrado. Pasarás a través de una pequeña puerta. Aquí. Aquí. Iremos hacia atrás. Por eso digo las oraciones al revés. Que estás en los cielos, Padre nuestro. Nuestro Padre que está en los cielos. Entiendes. Ve por allá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tranquilízate. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Desgraciado! ¡Dito! ¡Logan! ¡Logan! Tranquilo. Lo tengo. ¡Oh, maldición! ¡Una ambulancia! Es en menos de cinco años que Logan ha sido el responsable de matar o arrestar a un asesino peligroso. Compañeros de trabajo aseguraron que el asesino Patrick Channing, empleado del Departamento de Fuerza y Agua desde hace nueve años, era tranquilo y solitario en su trabajo. Trabajaba en este lugar. No sé cómo podía hacerlo con esta agua. De ahora en adelante compraré agua embotellada. Detective Logan, díganos, ¿cree que sentencien a Channing a pena de muerte? Sería lo mejor. ¿Cómo estás, boss? ¿El estómago te duele? No dejes que estos malditos se arrepientan. Si alguien tan importante como yo no merece pena capital, ¿entonces quién? Cierto, estoy contigo, amigo. Sabía que podía contar contigo. Te debo un favor. Hasta pronto, amigo. No dudo. No dudo. No dudo. No dudo. ¡Los estallaron con la pena de muerte! Su paso suya. ¡Fue lo máximo, amigo! ¡Teléfono! ¡Salud! Sí, pásamela. ¡Logan! Me mintió. Lo siento, señorita, que... No la escucho bien, hable más fuerte Se lo advertí, pena de muerte tú Vete casi antes de que sea demasiado tarde ¿Qué? Oiga El izquierdo está flojo Adiós, maldita bestia El izquierdo está flojo Es normal, Luga Como cuando matas a una gallina ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Estás muy juguetón, ¿no, Jack? ¡Decetive, Logan! Lo llaman de la jefatura, es una emergencia. Tendrán que esperar, llaman a los expertos en huellas. ¿Qué pasó? Tengo una habitación llena de sangre. Señor, disculpe, nos pidieron que lo lleváramos inmediatamente. Es Carmen. Ese infeliz le atraco al mismo lugar. ¿Por qué no sabes conducir? ¿Por qué no sabes conducir? ¿Se encuentra bien? Por poco la matan. Sí. Gracias. Lo siento. Policía asesinado. Sospecha sobre el pentagrama. Se ve decente, viste bien. No parece una lunática. Dice saber quién lo hizo y dijo que solo hablaría contigo. Entonces, démosle lo que desea. Detective Logan. Señorita... Cito. Te cito. No quería venir, pero no sabía qué hacer. Hizo lo correcto. Siéntese, por favor. ¿Por qué no me dice lo que sabe acerca de la muerte de la oficial? Parece asustada. No lo sabe, confiéselo. No sabe quién la mató. ¿Por qué no me lo dice? El asesino del pentagrama. Patrick Channing, el asesino del pentagrama. No tengo tiempo para bromas. ¿Bromas? ¿Usted habla de bromas? Lo vi por televisión celebrando la ejecución de un hombre como si fuera una fiesta. Adiós, Patrick. Adiós. Buen viaje. Solo que volvió. Tal vez se deshizo de su cuerpo. Pero su espíritu está entre nosotros. Ah, entiendo. Su espíritu. Sí, su espíritu. Y tengo miedo. Tengo mucho miedo. Gracias por venir, señorita Sidón. No me subestine. No soy una loca. Soy psíquica profesional. Ayudé a la policía de San Luis a encontrar a un niño extraviado. Aquí no se extravió ningún niño, ¿verdad, señorita? No. Fue asesinato. Y no se detendrá por nada. Ya no se trata de un hombre. Ahora es una fuerza. Voy a hacer lo que esté a mi alcance. Rompió la promesa que me hizo. Me dijo que no habría pena de muerte. Y lo hizo. ¿Era usted? Es un placer conocerla, señorita Sidón. Estaba esperando esto. Quería darle las gracias. Que también conocía a Channing. No lo conocía. Entonces, ¿cómo supo dónde cometería el otro crimen? No me gusta meterme en cuestiones policíacas. Pero cuando vi la fotografía de la chica que asesinó... Decidí buscarlo por mi cuenta. Y jamás había sentido tanta oscuridad y odio. Así que... ¿Utilizó sus poderes mentales para saber dónde cometería su próximo crimen? Supongo que de la misma forma consiguió mi número telefónico. Tengo una amiga en la compañía de teléfonos. Escuché, lo ayudé. Y rompió la promesa que me hizo. Y ahora no solo está buscándolo, a usted también a mí. ¿Dónde la encuentro? Llámeme, Logan. Pronto. ¿Es todo? ¿Después de todo este tiempo viene aquí a delatarlo? Maza, síguela. No la pierdas de vista. Será un placer. Amigo, tenemos que hacer. Arrestaron al hombre que mató a Carmen y lo acaban de traer. Mataste a mi compañera, infeliz. ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? Ha estado así desde que lo encontraron en el suelo, cerca del parque. Tenía el arma homicida consigo. Parece un caso cerrado. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Algún adicto con las piernas marcadas. No sé qué le pasa a este tipo, pero necesita ir a un manicomio. Hasta pronto, amigo. ¿Qué dijo? No escuché nada. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Crees que ese loco haya podido matar a alguien? Bueno, es posible que lo haya hecho y enloqueció, amigo. Sí, Perkins te ama como a un padre. Y coincidentemente, esa mujer de poderes mentales se aparece hoy. Es una trampa. Vamos. Deberíamos tener una orden para entrar. Le diremos al juez que soy un psíquico. ¿Qué te parece, amigo? Este negocio deja mucho dinero. Olvídalo. No te verías bien leyendo cartas. Puede ser. Esta es una vista maravillosa. Oráculo de tesoros, horóscopos, vidas pasadas, Paul Street, clientes, huevos mentales. Olvídalo. 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 Observa esto. Tiene mi nombre. Es tu horóscopo. Te aconsejo que tengas cuidado, amigo. Tal vez tenga una muñeca voodoo que quiera poseerte. ¿Buscas algo? ¿Qué? Me has estado siguiendo todo el camino. ¿Está loca, señorita? No digas que no. Todo está en tu aula. ¿En mi qué? No finjas. Búscate otra chica. Pero déjame sola o llamaré a la policía. Mi nombre es Andrea Gregg. Nancy Rosenberg me dijo que usted era la mejor psíquica que conocía. Me gustaría hacer una cita en privado. Por favor. Mi número es 550511. Hola, habla Paul. Escucha. No iré el viernes en la noche. No me agrada estar contigo. Siempre sabes lo que estoy pensando. Sé que debería decírtelo en persona, pero creo que... Creo que soy un cobarde. Adiós, Tess. Al parecer el marcador indica Pentagrama 16, Departamento de Policía 1. Ah, ni siquiera uno. Ah, Logan. ¿Qué te parece un paseo romántico? La iglesia que está en la calle Olvera. ¿Qué te parece un paseo romántico? La iglesia que está en la calle Olvera. Adelante, tendremos una larga plática. No puedo creerlo. Ha estado revisando mis cosas. Escucha esto, Olí. Son mensajes privados. No puede hacerlo. Puedo hacer todo lo que yo quiera hacer. Siempre sabes lo que estoy pensando. Sé que debería decírtelo en persona, pero creo que... Creo que soy un cobarde. Adiós, Tess. Es el siguiente. ¿Qué ocurre? Estaba aquí. Estaba aquí. Había tres mensajes en la contestadora. Aquí dice que solo hay dos mensajes. Tal vez lo borraste. No borré nada. Lo escuché. ¿A quién? A Channing. Ajá. Alguien que estaba imitando su voz. ¿Otra vez, Logan? ¿Y si en verdad era Channing? Ahora me va a escuchar y no quiero más estupideces. No más tonterías, ni brujería, ni espíritus. Me contará todo sobre sus amigos. ¿De qué demonios está hablando? Escuche, no me interesa su ambición en el negocio. Pero creo que ustedes dos están en el mismo negocio. Es más, creo que fue idea suya dejar a ese pobre en la calle y que pensaran que había asesinado a Carmen. ¿Es verdad? ¿Encontró al asesino? ¿Le sorprende? No. Probablemente era un alma perdida quien posesionó y después abandonó. Ah, sí, escuche, no me digan más idioteces. Hay una mujer muerta, una buena policía y usted tiene algo que ver con eso. ¡Suélteme! Rose, tranquilízate, por favor. Rose. Estás en peligro. Guarda eso para sus clientes, señorita. Él no está en peligro y usted sí. Vamos. ¿A dónde me llevan? A la calle Olvera. Ahí es donde dijo, ¿no? Un paseo romántico. Salga. Está aquí. Chani. Grandioso. Oye, Rose. Quiero hablar contigo. Disculpe. ¿Qué demonios hacemos aquí? La iglesia que está en la calle Olvera. Ese fue el mensaje que me dio. ¿Qué dices? No había nada grabado en esa contestadora. Está bien, tal vez sí lo borré. Escucha, no me gusta esto, amigo. Es diabólico. Y ella también es diabólica. La escuchaste, tal vez tenga razón. Vamos, Soli. No digas estupideces. Estoy hablando en serio. Observaste cómo me miraba. Y dijo que podían hacerme daño. Tenemos que tranquilizarnos. Revisemos la zona. Vamos. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo ganes! ¡Oli! ¡Atrás! ¡Aprátense! ¡Lo vi, Ross! ¡Mira a ese hombre! ¿Oli? ¡Oli! Consigo una ambulancia. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me voy a buscar! ¡No me voy a buscar! Enseguida regreso con su amigo Estás haciendo exactamente lo que él quiere ¡Logan! ¡Hola! ¡Alto! Si te mueves, disparo Hasta pronto, amigo ¿A dónde fue? ¿Quién? El hombre que saltó del edificio ¿Saltó del edificio? ¿Qué estás fumando? ¿Podrías compartir? Está bien Intentémoslo de nuevo ¿Por qué? Porque quiero saber cómo un hombre saltó desde un décimo piso y después se fue caminando ¿Dónde está mi testigo? ¿Dónde está mi testigo? ¿A quién secuestraste? ¿A quién secuestraste y la mantuviste durante una persecución a alta velocidad? Su abogado vino por ella ¿Quieres ver la lista de demandas que dejó? Oh, mala suerte con tu sospechoso Logan Tal vez se fue volando Como un pajarillo Escucha, Ross Sí Lo sé Señor Matar una masa Matar una masa ¿Cómo lo subieron ahí? Llévenselo de aquí. Teniente Grimes, quiero que se encargue de la investigación de inmediato. Sí, señor. Dios, espero estar loco, Al. Porque si no, con Grimes no será suficiente. Gracias. 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 A veces lo olvido. Dios, quisiera un trago. Está bien. Cuéntamelo desde el principio. ¿Qué demonios está sucediendo? Ni siquiera yo lo sé, Logan. Lo único que sé es que él es un espíritu. Y un espíritu no puede hacer nada físico sin un cuerpo, excepto juegos mentales. Como hacerte ver o escuchar cosas. Así que Chani posee cuerpos. Acaba de salir del hospital. Será mejor que la regrese. Bien, se posesiona de cuerpos, pero yo lo vi, yo lo vi. Él está jugando, quiere que lo vean. Puede aparecer en algún lugar o quizá esconderse. ¿Y qué se supone que debo hacer? Logan, mi trabajo es decirle a la gente sobre su vida rutinaria o si su programa favorito va a terminar. Conozco a una mujer que tal vez pueda ayudarnos. ¿Sí? Hola, queremos ver a la hermana Marguerite, por favor. La hermana Marguerite no recibe visitas. Podría decirle que es un asunto policíaco. ¿Quiere? Temo que eso no será suficiente. Díganle que se trata de un problema espiritual muy importante. Está bien, esperen aquí. Me sorprende que no lo amenazabas con tu arma. Gracias. Hermana Marguerite, necesitamos su ayuda. Un ente ha regresado y está asesinando. ¿Cómo falleció ese ente? Lo ejecutaron. Hermana, ¿qué nos dice sobre el primer poder? La iglesia no nos permite hablar sobre eso. Escucha, hermana, no quiero ser irrespetuoso. Pero no me importa lo que la iglesia diga. La gente está muriendo. Olvídese del primer poder. No se debe jugar con eso. Hermana Marguerite. Vámonos, ya la escuchaste. No dirá nada, Tess. ¿Qué otra buena idea tienes? Tú no has tenido ninguna idea, Logan. Lo único que te he escuchado decir es que quieres un whisky. Me ayudaría más que ver a la novicia voladora. Bien, detente. ¿Qué? Detente, por favor. Tengo sed. Hola, dos whisky. Doble. Escucha, no sé qué intentas demostrar. ¿Cuál es el problema, Logan? Nunca he visto a un policía que se niega una copa gratis. Debiste decirme que esos eran los espíritus que buscabas. Otra. Tal vez ahora lo prefiera solo. Era solo, señorita. Entonces, Macquire, has de tener goteras en la bodega... ...porque este whisky está tan adulterado que no sabe a nada. No soy Macquire. La quiero toda. ¿Qué? Bebes como desesperada. Te va a hacer mucho daño si sigues así. Deberías beber más lento. Intento conocerte, Logan. De verdad, lo estoy intentando. Pero eres demasiado fuerte. Todo comenzó en un lugar igual a este. ¿No es cierto? Vamos, Logan. Háblame. Eran dos tipos enmascarados, ¿verdad? Y precisamente esa noche tu padre cerraba el bar. No necesito estupideces. Murió sin razón. Y fue cuando dejaste de confiar. Tienes que creer en algo. Y no puedes ser venganza. Eres como Channing. Tienes que empezar a creer en esto. Siempre hablas de más. Ahora entiendo por qué tu novio no regresó. No era mi novio. Solo salíamos de vez en cuando. Asombroso. Soportó bastante. Oye. Oye. ¿Qué? Fui un estúpido. No debí haber dicho lo de tu novio. De acuerdo. Es el defecto que tengo. A todo el mundo le digo qué hacer con su vida. Pero la mía es un desastre. Tenemos que ir a casa de Channing. Sé que regresó de su tumba. Pero ¿en verdad crees que volvió ahí? ¿Qué? Señora Channing. Somos de la prensa. Disculpe la molestia. Pero han surgido nuevos asesinatos que podrían probar que Patrick no fue el culpable. Nos gustaría hablar con usted si es posible. Está bien. Está demasiado oscuro. La luz me lastima. Tengo cataratas. No, está bien. Siéntense. ¿Por qué ahora dicen que Patrick era inocente? ¿Por qué no lo descubrieron antes? Por eso queremos saber la verdadera historia, señora Channing. Era mi esposo Luis. Era un buen hombre. Los buenos siempre mueren jóvenes. Nuestra hija Sara era la madre de Patrick. Murió cuando él tenía siete años. ¿Y el padre de Patrick? Patrick nunca lo conoció. Ah, es cierto. Era ilegítimo, ¿verdad? No, no era ilegítimo. No quiso ofenderla. Lo queríamos mucho. Especialmente Luis. Estoy hablando de más. ¿Cuál era la habitación de Patrick? ¿Por qué? Quisiéramos conocer otras cosas de Patrick. Creo que excederéis. ¿Qué remedio? No me importa lo que digan. Era un niño feliz. Ustedes díganse, díganle al mundo que era un buen muchacho. Un asesino, qué locura. Siempre fue tan callado y respetuoso. Me tideían al cariño, ¿verdad? No me importa lo que no lo gio vidéo. Adiós. Marieda. 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 Entró en la noche. Olía alcohol. ¡Mami! ¡No, abuelo, no! ¡Abuela! ¡Abuela, tienes que detenerlo! ¡Ayúdame! ¡Patrick! ¡Patrick! ¿Qué te está haciendo? ¡Ay, no sabí! ¡No sabí! ¡Es amable! ¿Le está lastimando? ¡Patrick le está lastimando! ¡Abuelo, no la toques! ¡Qué! ¡Quiero que se vayan ahora! Usted estuvo ahí, ¿verdad? Usted vio lo que pasó. Y no lo detuvo. No sé de qué me está hablando. Permitió que abusara de su propia hija. ¿Patrick nunca conoció a su padre? Yo creo que sí. Era su abuelo, ¿verdad? ¿Verdad? Sé quién es usted. No es un reportero. Usted es el policía. Es usted un asesino. ¡Asesino! Usted es el asesino. Dios los castigará. ¡Quémese en el infierno! ¡En el infierno! ¡Pero no! ¡Bes! ¡Bes! ¿Qué pasa? ¿Ves? ¿Qué hay abajo? ¿Qué viste? ¡Ey! ¡Ey, usted! ¿Qué demonios creen que están haciendo? Policía de Los Ángeles, quita eso de mi vista. No me importa quién seas, no tienen que estar aquí. Es peligroso. ¿Por qué? ¿Qué es este lugar? Es parte del viejo sistema de aguas negras. Dejó de funcionar después del terremoto del 71. ¡Ey, ey, ey! No toque eso. Aún funciona, comenzaría a inundarse. Un niño se ahogó aquí hace un par de años. Por eso se cerró este lugar. Channing solía venir a este lugar, ¿no? Yo no estaba aquí. Vamos, tienen que salir. Está molesto porque estamos aquí. Este es su espacio. Es el único lugar donde se siente seguro. Se está riendo de nosotros. Va a matar otra vez. Y otra vez. Mira. No, 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 no. Nunca pensé que llegarías tan lejos, Marguerite. Vinieron a pedirme ayuda, padre. No les dije nada. No puedo hacer eso, padre. Pero no es excusa para robar un ícono sagrado de la iglesia. Es robo si se utiliza para una buena obra. Creo que Satán desarrolló una de sus disciplinas, el primer poder. Resurrección. Marguerite. Marguerite. Rezaré por ti. Hay que darnos prisa. No estoy segura, pero matará a alguien cercano a ti. ¿Viste dónde? Una zona que reconozco. Es a las afueras de Santa Mónica. Atención a todas las unidades. Un oficial necesita refuerzos en Julian 2130 cerca de Alameda. Eso está muy cerca de aquí. 43 enterado. Sujétate. Quédate aquí. Atención a todas las unidades. Un oficial necesita refuerzos en Julian 2130 cerca de Alameda. Quien necesita refuerzos, muñeca, es Logan. Te dije que te quedaras en el auto. Logan, está aquí. Channing, lo escuché por la radio. ¿Qué dices? Amiguito. ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Estás muy cerca, amigo! ¡Logan! Lo tienes al revés. Te ruego que no sigas matando. ¿Quieres apostar? ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bien, sí, sí. Estaba ebrio y era un estúpido, pero también era teniente del departamento y no creo por ninguna razón... y no creo que el hombre haya enloquecido o era miembro de alguna maldita secta. Señor, Kate está aquí... Sí, 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 sí. Ya voy. Tienes que darme más tiempo, Al. Está bien, pero llévate a esa maldita chica. Lárgate de aquí, pero no digas nada, ¿entiendes? Vete por atrás. Lárgate de aquí, pero no digas nada. No digas nada. No vino la servidumbre. ¿Qué sugieres hacer? Un amigo del escuadrón me dio esto para un día difícil. Channing no puede hacernos daño sin utilizar el cuerpo de alguien. Así que nos mande a quien sea, lo volaremos. ¡Grandioso! ¿Qué vamos a hacer, dinamitar toda la ciudad? ¿Qué quieres que haga, Tess? Cada vez que lo matamos, escondíate en otra persona. Lo siento. ¿Qué opinas de Grimes? ¿Cómo se posesionó de él? Fácil. Grimes era un alcohólico. Y las personas igual a él, o los adictos, son débiles, así que son vulnerables a caer. ¡Ah, grandioso! La mitad de la población es así. Logan, te juro que no sé cómo detenerlo. Cada vez es más fuerte, y más fuerte, y... Logan, ¿qué estamos haciendo? Es una locura. Tal vez solo sea el refrigerador. ¿Qué? ¿Qué tienes? No, por Dios, tira. Estaba detrás de la ventana. Tess, no hay nada afuera. ¡Ah! No crees que soy hermosa, Logan. No debes pegarle una dama. ¡Ah! ¡Hola, linda! ¡Oh! ¡Jugaremos a las escondidillas! ¡Me gusta! ¡Contaré hasta diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿A dónde vamos, Logan? No hay a dónde ir. Hola, Logan. ¿Me extrañaste? ¡Mban, pate! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Este! Tess ¡Abre la puerta! Si quiere esconderse toda la vida en ese agujero, no me importa Pero se llevó a Tess y no me iré hasta que me diga cómo encontrarla No tiene idea del poder al que se enfrentará No me interesa Si no es demasiado tarde, la llevará al lugar oscuro donde lleva a cabo sus rituales ¿Sé dónde es? Tess lo presintió ¿Cómo lo detenó? El detenerlo no va a ser suficiente Tiene que detener a un ser que tiene el primer poder Existen tres poderes que sólo pueden ser otorgados por Dios o Satán Y el tercer poder es la capacidad de posesionarse del cuerpo de otra persona Su amiga es psíquica, ella tiene el segundo poder El don de conocer el futuro El primer poder es la resurrección, inmortalidad Escuche, yo no entiendo de estas cosas Lo único que sé es que debo ayudarla Solo hay una forma Con la única arma en la historia que tenía los tres poderes ¿Qué es lo que se trata de las cosas ? ¿Qué es lo que se trata de la historia? ¿Qué es lo que se trata de las cosas? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.